¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra decklist más para el canal, esta vez con una decklist de Rhyperior con Pidgeot X, ¿listo? Este Rhyperior pues es el de la expansión de Stellar Crown, el cual pues cuenta con dos habilidades, bueno, con la habilidad y un ataque interesante, ¿listo? Su habilidad pues le va a permitir que siempre y cuando se encuentre en el puesto activo no se va a ver afectado por ningún soporte del rival, ¿listo? Así que no le podrían hacer boss a tus Pokémon de banca, y tras del hecho pues el ataque nos va a ayudar a controlar un poquito las energías que tenga atachado el Pokémon activo del rival Así que no está nada mal, ¿sí? O sea, es un atacante interesante, obviamente no es un deck meta, gente, esto es un deck phone, pero pues hay que darle visibilidad también a otras estrategias que vienen en las expansiones, ¿listo? Y más, ya que estamos a puertas de la salida de la nueva, ¿no? Antes de que salga dicha expansión pues vamos a hablar un poquito de los decks que nos faltan de Stellar Crown, ¿listo? Y este es uno de esos. No olviden dejar también en los comentarios qué les parece la decklist, qué cositas le agregarían o le sacarían para poderla mejorar Y también pueden dejar allí si desean algún deck actualizado o alguno que no hubiésemos traído al canal, ¿listo? También vamos a abrir sobres de la nueva expansión, vamos a traer varios productos para que estén allí pendientes Muy bien, gente, ahora sí, sin más que agregar vamos a iniciar con esta decklist Ok, gente, aquí ya tenemos todos los Pokémon que llevamos en esta versión del deckcito, ¿listo? Entonces vamos a empezar hablando de las líneas de Rhyperior, ¿listo? Todos pues son de Stellar Crown, el Rhyhorn pues tiene 100 de vida, sí, es un Pokémon de tipo lucha, lo cual está bastante bien Lo malo es que no lo vamos a poder traer con los Body Body Puffin o Pocochos Gemelos, ¿listo? Así que tendremos que traer estos Pokémon con ayuda de las Nido, ¿listo? Lo cual pues van a entorpecer un poquito el poder armar nuestra estrategia en banca, ¿listo? El motivo por el cual llevamos dos copiecitas de Raidon es porque la Ace Speck que vamos a utilizar en este deck es el Gran Árbol, ¿listo? Esto para poder armar rápidamente nuestros Pokémon Stage 2 como Rhyperior o Pidgeot X, ¿listo? Y pues tenerlos allí disponibles como atacantes o soportes Muy bien, vamos a hablar ahora sí de... Uy, perdón El Raidon pues simplemente es el Stage 1, su ataque no es tan relevante Pero podríamos llegarlo a utilizar ya que por una energía de lucha y doble incolora hace 80 puntos de daño Y vas a poder lanzar una moneda En caso de que llegue a salir cara, te permite descartar una energía del Pokémon activo del rival, ¿listo? Lo cual no está mal, pero su evolución es un ataque similar pero mejorado, ¿listo? Ya que con este ataque vamos a hacer 180 puntos de daño también por el mismo coste de energías Pero, pues bueno, también igual Vamos a descartarle una energía al Pokémon activo del rival Pero ya sin lanzar una moneda, ¿listo? Lo cual está bastante bien Esto combinado a un soportazo que llevamos Que es el buen carisma de Giovanni Puede hacer que el Pokémon activo del rival pues se quede sin energías Por ejemplo, en el caso de estar contra un deck de Dragapult El cual tiene pues una energía psíquica y una energía de fuego Podríamos estarle devolviendo ambas energías en un solo turno Así que está bastante bien para entorpecer la estrategia del rival Obviamente hay unos de éxitos que pues esto no les importa Como lo puede ser Chen Pau, como lo puede ser Regin Bolt El cual pues constantemente está descartando sus propias energías Y recuperándolas de diversas formas, ¿no? Así que en ese tipo de casos el Ray Perior pues se queda bastante atrás, ¿no? Pero también para otras estrategias le puede dar bastante lucha, ¿listo? Aparte de esto, Ray Perior cuenta con su habilidad Y es que siempre y cuando el Ray Perior se encuentre en el puesto activo Pues el Pokémon, no el Pokémon, el rival No va a poder utilizar cartas de soporte de su mano Que afecten a los Pokémon de banca, ¿listo? Así que esto está bastante bien Bueno, como tal te protege de todos los soportes, ¿no? Siempre y cuando el Ray Perior se encuentre al frente Entonces no te pueden hacer boss No te pueden hacer la nueva soporte Que también es un boss Pero que el Pokémon que traes queda confundido Así que está bastante bien El Ray Perior es una cartota que protege a tus Pokémon de banca, ¿listo? Y bueno, hay algunos soportes que podrían afectarlo Siempre y cuando se encuentre en el puesto activo, ¿no? Como lo puede ser el Giovanni, justamente, ¿sí? Así que es una muy buena opción Si es el Ray Perior es interesantosco Tiene 200 puntos de vida A pesar de ser un Pokémon de un premio Lo cual está bastante bien Y podríamos incrementar dicha vida O por lo menos su resistencia Con ayuda del Estadio Lake Acuity Y con el Rock Chessplay, ¿listo? Así que está bien Si está bien, más o menos ahí va cogiendo forma La estrategia con este Pokémon, ¿listo? Como soporte, vamos a llevar a nuestro Pidgeot X Y si bien, pues, nuestro atacante es de un premio Y nuestro soporte de dos Al tener esa habilidad Ray Perior Pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Ya que no vamos a exponer a nuestro Pidgeot A que el rival, pues, le haga algún tipo de boss O algo por el estilo Obviamente todavía es susceptible A cartas de ítems Puede ser traído con un Counter Catcher Con un Prime Catcher Con el Captura Pokémon Que en este momento se me pasa el nombre en inglés Así que, pues, sí Lo van a poder traer, sí Pero ya no con soportes Que el soporte, pues, era lo más sencillo del mundo, ¿no? Ya, pues, tiene que gastar su Prime Ya tiene que gastar o lanzar moneda Para que esto funcione O ir perdiendo para traerlo Así que no está nada mal, ¿listo? Llevamos los Pidgeot de Obsidian Flames Yo sé que en este de éxito también podría calar bastante El Pidgey de 151 Ya que, pues, te permite traer dos Pokémon básicos del deck Así que podrías estar buscando de una vez A los Rhyhorn, ¿no? Y traerlos a banca No estaría tampoco mal Entonces, si tienen esos Pidgey Pues bien Pueden incluirlos también, ¿listo? En mi caso, prefiero los de Obsidian Flames Ya que, pues, simplemente aguantan los seis contadores De un Dragapult X Sin la posibilidad de que él reparta A otros Pokémon dichos contadores, ¿vale? Muy bien Llevamos también a Pidgeotto Ya que, pues, incluimos el estadio La Ace Spec del Gran Árbol, ¿cierto? Entonces, en caso de ya haber montado Nuestro Rhyperior Podríamos estar optando por Montar a nuestro Pidgeot X Con ayuda del Gran Árbol, ¿listo? Ya pronto vamos a explicar Dicha Ace Spec Muy bien Entonces, el Pidgeotto no es tan relevante Tiene un ataque que, pues, hace 20 puntos de daño Lo mejor, obviamente, es su evolución El Pidgeot X Un Pokémon de 280 puntos de vida Que es tipo volador, ¿listo? ¿Esto qué significa? Que, pues, tiene debilidad al tipo eléctrico Así que hay que tener mucho cuidado Cuando utilicemos dicho Pokémon Su habilidad te permite buscar Una vez por turno Una carta Y ponerla en tu mano Lo cual está bastante bien Simplemente vas a traer las cartas Que necesitas En el momento idóneo De la partida, ¿listo? Y el ataque también Lo podríamos llegar a utilizar Ya que es por dos energías incoloras Y hace 120 puntos de daño Y tendremos Y podremos descartar El estadio en juego, ¿listo? Y... Aparte de esto, pues Pidgeot X Cuenta con un coste de retirada De cero, ¿listo? Así que, pues, puedes Simplemente subirlo Armar tu estrategia en banca Para luego retirarlo Así que está bastante bien Muy bien, gente Como soportes adicionales Vamos a llevar a Fesandipity X Ya que, pues, es un cartonzote, ¿no? Este, pues, cada vez que Derroten alguno de tus Pokémon Te va a permitir Durante tu turno Robar tres cartas, ¿listo? En cualquier momento De tu turno Claro está Y solamente se puede utilizar Esa habilidad una vez También podríamos llegar A utilizar su ataque Aunque es muy situacional Ya que dicho ataque Te permite hacer 100 puntos De daño A uno de los Pokémon Del rival Y, pues, digamos que La mejor opción Sería siempre Estar atacando Con Rhyperior ¿Para qué? Para que el rival Pues, esté robando De a un solo premio, ¿no? Muy bien Aparte de esto Tenemos al Greninja ¿Listo? El Radean Greninja Que en este egg Nos sirve como motor Ya que nos permite Descartar una carta De energía de nuestra mano Para luego robar dos cartas ¿Listo? Lo cual no está Nada mal Aparte de lo previamente Mencionado gente Rhyperior Pues es de tipo Lucha Y le puede hacer Counter a muchos Decks Que juegan Por ejemplo A Fesantipity Como soporte Lo puede llegar A one-shotear Decks como Terápagos También podría One-shotear A este Pokémon Por debilidad A todos los Decks Eléctricos También podría ser Una muy buena opción Así que la ventaja De tipo Está muy presente En el formato Y si bien El ataque no es Muy potente El controlar Las energías Del rival Y su habilidad Que evita Que le puedan hacer Algo con los soportes A tus Pokémon Está bestia Gente No lo veo Tampoco tan mal ¿Listo? Obviamente Sigue siendo Una Deck Funt Todavía le falta Mucho Para llegar A ser meta Pero bueno Vamos a pasar Ahora con los soportes Gente Ok gente Aquí ya tenemos Todos los soportes Que llevamos En esta versión Del Decksito Vamos a empezar Hablando de Arben ¿Listo? Y es que Este soportazo Te permite traer Un ítem Y una herramienta Pokémon De tu Deck Y ponerla en tu mano Así que El Arben Es una muy buena opción Para montar rápidamente Tu estrategia ¿No? Puedes traer las Nidobol rápidamente Puedes traer Los Pocochos Para buscar Los Pidgey Puedes estar Buscando también Las Ultra O para buscar Las evoluciones Así que Está bastante bien Para los primeros turnos Para armarte Ya en turnos Un poquito Más avanzados Pues te va a permitir Traer por ejemplo La Super Root Para recuperar Los Rhyperior Que te hubiese derrotado El rival Puedes traer El repartir Experiencia O Experience Share Para poder reciclar Algunas energías Del Pokémon Que te derrotó El rival Así que El Arben Creo que es una Muy buena carta Gente Es un Soportazo En este deck Que la verdad Tiene que ir Si o si a 4 copias Por lo menos En los decks Stage 2 ¿Listo? Muy bien Vamos ahora con Yono Y es que la Yono Así que ambos Jugadores Revuelvan su mano Y la dejen En el fondo Del deck Luego de esto Cada jugador Va a robar La misma cantidad De cartas Que cartas De premio Le queden ¿Listo? Lo cual está Bastante bien Es una forma De tener Controlada La mano Del rival Tú no te vas A ver tan afectado Porque igual Tienes a Pidgeot Tienes la posibilidad De robar cartas Con Fesandipity Cuando te lo derroten Algunos de tus Pokémon ¿Listo? Lleva una sola copiecita De Boss Ya que la idea Es estar Atacando con Rhyperior Y pues si bien Puede que no llegues A guanchotear A los Pokémon Si se vuelve Un desgaste ¿No? Vas atacando Con Rhyperior Y a poquito Vas desgastando A los Pokémon Del rival Y vas robando También tus premios ¿No? Así que una copiecita De Boss Creo que está Bien Llevamos dos copias Del carisma De Giovanni Ya que nos permite Encargar en un solo turno A nuestro Rhyperior Que así como tal El carisma de Giovanni Nos permite Poner una energía Atachada al Pokémon Activo del rival A su mano Y si lo hacemos Nosotros también Vamos a poder Atachar una energía De nuestra mano A nuestro Pokémon Activo Entonces con esto Podríamos cargar Una energía de lucha O la doble Incolor a Rhyperior Y ya con eso Pues solamente Nos faltaría La energía de turno Para poder atacar Con este Pokémon Sordes ¿No? Así que el carisma De Giovanni Es una cartota gente Y combinada Al ataque de Rhyperior Pues te ayuda A devolverle al rival Dos cartas de energía Mientras tú Atachaste dos Así que no está Está bien Creo que brilla muchísimo En este éxito Este soportazo ¿Listo? Llevamos a Colresten Así que ya que Gracias a esta carta Vamos a poder traer Una Un estadio Y una energía Del deck A la mano ¿Listo? Así que en la mayoría De las situaciones Pues vamos a estar buscando El gran árbol Y la energía A doble turbo Para poder cargar rápidamente A tus Rhyperior Y el gran árbol Para poderlo armar ¿No? Así que Está bastante bien El Colresten En este deck Brilla muchísimo Gente Muy bien Vamos a pasar Ahora con El profesor Turo Escenario ¿Listo? Y es que Gracias a este Soportazo Pues vamos a tener Una forma de negarle Premios al rival Y también Un switch Que hace como tal Este profesor Turo Nos permite poner Un Pokémon En juego De vuelta a la mano ¿Listo? Y pues todas las cartas Que tuviese atachadas Se tienen que descartar Digamos que esto No es tan importante Ya que si el rival Por ejemplo Te ha pegado Cientos puntos Al Rhyperior Tú puedes simplemente Utilizar el profesor Turo Para devolver Ese Rhyperior A la mano Y luego montar Otro Así que No está Nada mal Y también Si estás contra Un deck De Snorlax Pues puedes utilizar El Turo Para subir al Pokémon Que el rival Te acaba de traer Así que Estos serían Todos los soportes Gente Vamos a pasar ahora Con los estadios Con los ítems Y herramientas Pokémon Ok gente Aquí ya tenemos Todos los ítems Y herramientas Pokémon Que llevamos En esta versión Del texito Yo sé que está Un poquito apretado Que también Podría llevar Una copia De Palpat Si estaría súper bien Para poder recuperar Los soportes Que llevamos A una sola copia Pero pues Reitero Está un poquito apretado Así que Pueden dejar allí En los comentarios Que carticas Le sacarían Para poder agregar Más cosas ¿Listo? Vamos a empezar Hablando de Las Needball Llevamos cuatro copias Ya que gracias A esto Es que vamos a poder Traer rápidamente A nuestros Pokémon Básicos Ya que pues Tienen 100 puntos De vida El buen Raiforne Si no hay otra Forma de traerlo Y podríamos Estarlos buscando Con la Ultra Ball Pero lo ideal Con las Ultra Es poder traer Las evoluciones ¿Listo? La Ultra Ball Para poderla utilizar Tienes que descartar Dos cartas De tu mano Y te permite Traer un Pokémon Cualquiera del deck A la mano ¿Listo? Así que está Bastante bien La Nido Debes tener Un espacio En banca Para poderla utilizar Es importante Tenerlo presente ¿Vale? Vamos a hablar De los Aroma Embriagador En este momento No recuerdo El nombre en inglés Aromatic Yo no sé Qué rayos Pero bueno Te permite lanzar Una moneda ¿Listo? Dependiendo De lo que salga Es lo que vas a buscar Si llega A salir En par Te permite Buscar una evolución ¿Listo? Si te llega A salir en par Te permite Buscar un Pokémon Básico Así que con ayuda De esta carta Pues vas a traer Rápidamente A tus Rhyhorn O también Podrías estar Buscando A las evoluciones Como Rhyperior O Pidgeot Ace Muy bien Tenemos por aquí Unos Body Body Puffin Y estas Las vamos a utilizar Principalmente Para traer Los Pidgey ¿No? Pues creo No hay nada más Que podamos traer En este éxito Que hace como tal Los Body Body Puffin Te permiten Traer hasta Dos Pokémon De 70 de vida O menos De tu deck Básicos Claro está Y ponerlos Directo En banca ¿Listo? Así que gracias A esto Vamos a traer Hasta dos Pidgeys En la medida De lo posible Pues vamos a traer Uno solo Ya que Pues la idea Sería montar Solo un Pidgeot X Ya que su habilidad Solamente se puede utilizar Una vez Aunque tengas Dos Pidgeys ¿Listo? Muy bien Llevamos Dos Perdón Tres copiasitas De Rare Candy Ya que esta cartota Te permite Saltarnos El Stage 1 ¿Listo? Entonces vamos a poder Saltarnos de Rhyhorn Hasta Rhyperior En un solo turno Así que esta sería Otra opción Aparte del estadio Para poder evolucionar A tus Pokémon Y tenerlos disponibles Como soportes Como soportes O como atacantes ¿Listo? Que como funciona El Candy Debes seleccionar Un Pokémon básico Que ya lleve Por lo menos Un turno En juego Y un Pokémon Stage 2 Que lo pueda Evolucionar En tu mano Luego de eso Simplemente pones Dicho Pokémon Sobre el Pokémon Básico ¿Listo? Así que Esta bastante bien Simplemente Pues nos saltamos La fase Del Raidon Y también La fase Del Pidgeotto ¿Listo? Muy bien Para recuperar A nuestros Pokémon Bueno Aunque está un poquito Bueno Se saltó ahí Pero bueno Llevamos Una copicita De Night Stretcher Y una copicita De Superroot ¿Listo? El Night Stretcher Te permite seleccionar Un Pokémon De la pila de escartes O una energía básica De la pila de escartes Y ponerla En tu mano Así que Es una muy buena opción Para traer Algún Pokémon Que necesitas En ese momento Por ejemplo Si llevas Ya tienes Un Rhyhorn En banca Y tienes Un Candy En la mano Pues puedes traer Simplemente El Rhyperior Para evolucionarlo Ahí mismito ¿No? Así que Es muy buena opción O por qué no Si te falta Una energía Para poder cargar Ese Rhyperior Y atacar En este turno Pues también Puede funcionar La Superroot Es una cartota Que te ayuda A reciclar Más cartas Pero estas No van a la mano Van al deck ¿Listo? La Superroot Te permite seleccionar Tres cartas En cualquier combinación Entre Pokémon Y energías básicas De tu pila de escartes Al deck Así que Está bien Pero Dependiendo la situación Cada una nos puede venir Mejor ¿Listo? Muy bien Lleva como último ítem Una vasija Una Ethern Beesil O una vasija terrestre Esta carta Te permite descartar Una carta de tu mano Para luego Robar dos cartas De energía básica De tu deck A la mano ¿Listo? Así que está Bastante bien La vasija Pues te ayuda a traer Rápidamente Las energías De lucha Que se encuentran En el de éxito ¿Vale? Muy bien Llevamos también Como herramientas Pokémon Dos Experience Share Para poder reciclar Las energías De lucha Que el rival Pues nos va a quitar Cuando nos noquea Los Rayperios Que tenemos En el puesto activo ¿Listo? El Experience Share Sirve de la siguiente forma Se la tachas A algún Pokémon En banca Y cuando el rival Derrote a tu Pokémon Activo Tú vas a pasar Una energía básica De dicho Pokémon Al Pokémon Que tiene atachada El Experience Share ¿Listo? Así que gracias a esto En el siguiente turno Simplemente podrías Atacharle una energía Doble Al Rayperior Que tiene ya la energía Y listo Podrías llegar A atacar ¿Listo? Muy bien Aparte de esto Tenemos dos copias De Coraza Roca O Rock Chessplate Esta cartota Pues hace que Los Pokémon De tipo lucha Que tengan atachada Esta carta Tomen 30 puntos De daño Menos de los ataques Del rival Así que hace que El Rayperior Ya no sea un Pokémon De un premio De 200 de vida Sino de 230 En caso de que Lo quieran one shotear Y aparte de eso Si tiene Lake Acuity Pues se vuelve Un Pokémon De 250 de vida Lo cual no está Nada mal Y estos serían Todos los ¿Los qué? Los ítems Y herramientas Pokémon Que llevamos en esta versión Gente Vamos a pasar ahora Con los estadios Ok gente Aquí ya tenemos Todos los estadios Que llevamos en esta versión Del Dexito Como Ace Spec Vamos a llevar Al Gran Árbol Ya que esta cartota Nos permite seleccionar Un Pokémon básico Que ya lleve por lo menos Un turno en juego Y luego de eso Vamos a poder buscar Un Pokémon Stage 2 Que lo pueda evolucionar Si hicimos esto En este turno Pues vamos a también Poder buscar Un Pokémon Stage 2 Y lo vamos a poner Sobre el Pokémon Stage 1 Que acabamos de traer Así que De Rhyhorn Vamos a pasar A Rhydon Y luego de eso A Rhyperior En un solo turno Listo Ahí está Rhyhorn Luego simplemente Evolucionamos a Rhydon Y de últimas A Rhyperior Ahí está La línea evolutiva En el caso En el caso de Pidgeot X Pues iniciamos Con Pidgey Lo seleccionamos Buscamos al Pidgeotto Y luego del Pidgeotto Pasamos a Pidgeot X En un solo turno Listo Recuerden que el Pokémon básico Debe tener por lo menos Un turno en juego Para poder utilizar El efecto del Gran Árbol Listo Y tenemos como otro Estadio disponible A Lake Acuity Esta carta Pues hace que todos Los Pokémon Que tengan una energía De agua Perdón O de lucha Atachada Pues tomen 20 puntos De daño menos De ataques De los Pokémon Del rival Listo Así que está Bastante bien Y en el caso De Rhyperior Le ayuda a aguantar Un poquitico más Y estas serían Todas las cartas De estadio Que llevamos En esta versión Del de éxito Gente Vamos a pasar Ahora con las energías Ok gente Y para las energías Vamos a llevar 6 copias De energías De lucha Y 4 copias De energía Doble turbo Listo Las energías De lucha Ya saben Pues para tacharlas A Rhyperior Y tenemos Diferentes formas De estarlas Reciclando Listo Así que el hecho De descartar Un par Al inicio Con ayuda del Greninja Para robar más cartas No está tampoco Tan mal No es tan grave Listo Y tenemos Las 4 copias De doble energía Turbo Las cuales Pues simplemente Valen por 2 Energías Incoloras Esto facilita El hecho De poder cargar A nuestro Rhyperior Chiquito Y como tal El ataque Pues va a verse Reducido En 20 puntos Listo Entonces ya Rhyperior No pega 180 Si no pega 160 Nada mal Pero igual Si ya sabemos Que el ataque De Rhyperior No se destaca Tanto por el daño Sino por el control De energías Que tienes Que tienes Y estas serían Todas las cartas De energía Que llevamos En esta versión Del deck Ok gente Y esta fue Toda la decklist Por el día De hoy Un deck Bastante Morbosillo Un deck Fun Y recuerden Dejar en los comentarios Que les pareció Que cartas Le agregaría No le quitarían Para poder mejorar Esta estrategia Y también Pues conforme va pasando El tiempo Vamos a estar mostrando Otras estrategias De Stellar Crown Que todavía nos faltan Si aún faltan Bastante estrategias También vamos a estar mostrando Los productos De la nueva expansión De Surning Sparks Si no mal recuerdo Si así que bueno Vamos a ver También vamos a ver Decks actualizados Con dicha expansión Así que gente Sin más que agregar Les agradezco A los miembros Del canal Por Pues su constante apoyo Al buen Benicio Liziardi Les agradezco A ustedes Por ver el videito También les recuerdo Que pueden darle Un like Y suscribirse Si todavía no lo han hecho Y Ya que esto Pues no les cuesta A nadie Me ayudan un montón A crecer el canal ¿Listo? Y bueno gente Ya Esto sería todo Muchas gracias Por ver el videito Nuevamente Por llegar hasta acá Y de mi parte Será hasta una próxima ocasión